Claro, qué conveniente que Koki no desayune, así no escucha las críticas. Críticas que solo yo le hago, porque aquí todos guardan silencio. ¡No me digan nada! Así me siento, punto. Mamá, mamá, por si acaso Koki no me ha lavado el cerebro para que vaya al trabajo. No necesita hacerlo, a ti te parece maravilloso todo lo que dices. ¡Ay, mamá! ¿Por qué se llama la desayuna? ¡Yo abro, yo abro! ¡Ay, ay, ay! ¡Apati! ¡Hola, hola, buenos días! Ay, perdón que me está la bicla, pero ya me la robó una vez ya. Pero, 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 Pati, lo había dejado afuera, nomás este barrio bien tranquilo. Ah, qué tranquilo. Sí, bien tranquilo, solo hay una asesina desquiciada que hace chalos de al frente. Ay, cállate la boca. Sí, tranquilo, que ya está informada. Bueno, les presento a Paticita. Ella se hace cargo de los pedidos de mi bodeguita. Ay, papito, la chica del delivery. Sí. Esa misma, la chica del delivery. Buenos días, familia González. Nadie la ignora, ella sabe bailar solo. Uy, creo que llegué muy temprano. Qué raro, justo a la hora del desayuno, seguro está con filo. ¡Francitos! ¡Oy, caro! No te preocupes, además ya habíamos terminado. Si quieres, te sirvo un pancito con torreja. No, 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 gracias, señito, yo ya desayuné. Usted debe ser la mamá de Joel, la del chifón buenazo. Sí. Sí, bueno, un gusto de conocerte, Pati. Igual, un gusto. Bueno, familia, ya la conocen, ¿no? Ella es Pati, vale a falta que nos conozca, ¿no? Hay que presentarnos. Yo empiezo, yo primero, ¿eh? Yo soy Joel González, la leyenda, y mi frase es... Ahora, ¿quién sigue? Pero con el mismo ánimo. Ah, entonces yo, yo soy Teresita Collazos, el hada madrina del amor, y mi frase emblemática es... Chuchuchu a todo lo que estorba. Chapa esa flortito. Yo soy Gilberto Collazos, ya me conocen, ¿no? Y soy el patriarca de la familia. ¿Y tu frase? Ah, supongo que será... No, nada. Eso es lo que pasa. Eh, yo soy Tito Lara, y la frase que me caracteriza es... Y no va, Cher. Y yo Pepe González, y me gusta decir... ¡Hala, Peter y Mitre! Yo soy la Julie Flores, ya dije. Y por último, mi hermano menor. Ah, sí, yo me llamo Jaime, pero me dicen Jimmy. Y no tengo frase. No seas mozo, pues, sobrino. De verdad, ya. Pero no te lo, pues. ¿Pero estás con años escuchándome, y no sacas una frase, mano? Ya, pues, ya, 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 tranquilo. Tranquilo, como ya sabes, yo soy Charito, y mi frase es... ¡Yo la digo, yo la digo! A ver. ¡Familia! ¡Familia! Oye, perfecto, ¿puedes respetar? ¿Puedes respetar? Bueno, bueno, caramba. Joelitos, ¿por qué no vas a ayudar a la patricita con los pedidos en la bodega? ¡Ah, ah, ah! Permiso, familia, un gusto. Sí, con confianza. Llegamos la bici. Sí. Ale, ¿me puedes prestar tu cargador? He perdido el mío. Sí, oye, hasta arriba de mi cuarto cojo. Ya, gracias. De nada. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bella! Pidió tornillo, pidió tornillo. ¿Qué te falta? ¿Qué fue? ¿Qué te falta? Un poquito, un poquito, un poquito. Estamos aquí, estamos cuerdos todavía. Por puro, si Dios te ha pedido la tía. ¡Está todo, está todo! Gelastina también, antropolágeno. ¿Qué bien, no? Y la chica, la chenita, más. ¡Ya, ya, ya! ¡Ahí, ya, ya! ¡No, ya te dije que no me voy a subir! ¡Ya, ya, perfecto, perfecto, ya! Por favor, te vas correcta por ahí, a la derecha, ya te he dicho. A la derecha, ¿qué me vas a decir? ¡Tú te vas a decir para la izquierda, pe! ¡Ya fue! ¡No, tomé, tomé un seco, tomé un seco, tomé un seco. ¡Ya, ya, ya! ¡Dale, dale! ¡Está amarrada acá! ¡Está amarrada, está amarrada bien, ¿ah? ¡No, está amarrada! ¡Está limpaz, que cae todo! ¡No! ¡Por favor, ya está! ¿Qué es eso? ¡Suscríbete, qué! ¡Mi chuletita, cuida, apunte, este! ¡Ya está! ¡Está todo correcto! ¡Vaya, con Dios! ¡Vaya, con Dios! ¡Vaya, con Dios! ¿De qué? ¿Qué, qué, qué? ¿No me maltraté la bici? ¿Tampoco así? ¿Puede que haya secado? Tranquila, tranquila, pito. La plancha, ¿qué? La plancha, ¿cuál es ese problema? ¿Qué, la plancha, qué? La bicicleta, pues. ¡Ay, ay, ay! ¡A cuidadito! ¿Qué? Necesito una frase que me defina. Internet me va a ayudar. Frases bravasas. Sí. A ver. Solo sé que nada sé. Ese es de Garfield. No, otra. Vive la vida y no dejes que la vida te viva. Ese está pasada de moda. Voy a hacer una mejor búsqueda. Frases bravasas y caletas. Impresiona a tus amigos con frases que te harán lucir como un verdadero intelectual sin que se enteren que eres un ignorante. Esta es la página que estoy buscando. Sí. Esta no me representa. No. Esta tampoco. Este es como para giro. Y esta... ¡Este está bravaza! Estamos aquí para reírnos del destino y vivir tan bien nuestra vida que la muerte temblará al recibirnos. Es de un tal Charles Bukowski. Suena bien chévere, ¿eh? Sí. Un poco larga, quizá, pero... Tiene lo que tiene que tener. Decidido. Esta va a ser mi frase. Pero, ¿cómo era? Estamos aquí para reírnos del destino y vivir tan bien nuestra vida que la muerte temblará al recibirnos. de Charles Bukowski de Jimmy González. ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Sube mi taxichurro, mami! ¡Sube mi taxichurro! ¡Dale, dale! ¡De frente! ¡Una empujadita, una empujadita! ¡Ahí está la empujadita! ¡Ay, ay, ay! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Pati! ¡Pati, pa' mí! ¡Pati, pa' mí! ¡Joel! ¡Pati! ¡Pallá, hoy! ¡Oy! ¡Qué necia eres hoy! ¡Joel! ¡Oy! ¡Oy, Joel! ¡Oy! ¡Pati, pa' mí! ¡Ava, rubia! ¿Qué hay? ¿Entrás? ¿Ah? ¿Entrás? ¡Ahí, api! Señores de seguridad, dejen pasar a mi amigo Joel, por favor. ¿Qué tal? Pareces sospechoso. No, parece, pero es inofensivo. ¡Revisalo! Bueno, inofensivo, inofensivo tampoco. También tengo mis cositas. ¡No me lo digo! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué hermano! ¡Eh! ¡Oh, oh, oh! Por atrás no, pe, no se espalda, pe. Limpio. Eso. ¡Adelante! ¡Pasa! No, pe, me he bañado todo limpiecito. ¡Pasa, pasa! ¡Hola! ¿Pasa? ¿Eh? ¿Y saben algo de la mirada de tiburón? ¿De quién? De la clave de llanos, esa vez. La mirada de tiburón. La describe perfectamente. Ah. Y tú te salvaste por poquito, Maca. ¿Y esa chica? ¿La mirada de tiburón? No, pues, jo, él. ¿Quién? La bicicleta. Ah, la pati. La pati, la pati. Es la chica que nos lleva comida, pues, al taller. Sí, la traje para acá porque el abuelo necesitaba a alguien que lo ayude en el delivery. La traje, ¿ves? Ah, de... Ah. Te vi bien interesado, ¿no? ¿Eso viste desde el balcón? Sí, tengo buena vista. Ah, ¿sí? Sí. Bueno, tu visa te engaña, pues. Porque entre la pati y yo no... No pasa nada. No. Por el momento. Por el momento. Ay, lo sabía. ¿Qué? ¿Y cómo van las cosas por acá? ¿Cómo vas? Bueno, ya te imaginarás. No podemos ni salir de la casa hasta que aparezca esa desgraciada. Ay, mira, es que solo de contarte, mira, mira cómo me pongo. Tranquila, Maca. Todo va a salir bien. Somos muchos los que nos preocupamos por ti y... Y te cuidamos. Tengo un pedido, voy a pasar. Perfecto, señorita. Pero tenemos que revisarlo. Ah, no, no, no. Me toca y no respondo, ¿ah? Ah, pati, pati, ven para aquí. Pase. ¿Me permitió? Te ayudo. Ella tiene estilo. Yo, yo, yo. Sabe lo que tiene. Como una mirada. Pasa, pasa. Vamos a la cocina. Bonita, pero también se las sabe todas. Nadie la ignora. Ella sabe bailar sola. Ay. Esta cocina es más grande que toda mi casa. Sí, es bien grandecita. Hola, soy Macarena, la que te contactó. Hola, Macarena, ¿cómo estás? Yo soy pati. Te traje todo tu pedido, ¿ah? Todo lo que me pediste. Tu pancito, tu carnecita, todo. Perfecto. ¿Quieres un poco de limonada? Debe estar muy rica la limonada, porque la hizo giros. Uy, no, perdón. Uy, no, 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 que me cuente. No, 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 no se preocupe, yo lo limpio. Gracias. Ah, sí. Era verdad. ¿Era verdad qué? Eh... ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo Joel? No, ¿qué me va a decir? Si yo recién lo conozco. Seguro te dijo que era piña, ¿no? Que era tolondrada, que era despistada, ¿no? Pero también me dijo que era su mejor amiga y que le tenía muchísimo cariño. Bueno, soy... Soy una piña, buena gente. Así es usted, señorita Macarena. Gracias, Yuli. Ah, pero mi primo Joel también es bien chévere. Solo que a veces se porta como sonso. Pero es más bueno que el pan. Sí. Lo único malo es que le pesan los pies, pero... ¿Le pesan los pies? ¡No! ¿No? ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Nada que ver. Sí, no, no, sí. ¿Sacamos las cosas? Sí, sacamos las cosas. Ajá. ¿Qué te dijiste entonces? Ah, tu manzanilla. Qué rico, así justo quería un tecito. Sí, tu pancito. Toma. Qué buena. No, 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 no. 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 Gracias por ver el video.